La sede del Instituto Superior de Arte en Camagüey, como otras veces, los acogió. Son miembros de la comunidad de Alcohólicos Anónimos, familiares y profesionales amigos de Ciego de Ávila, Las Tunas y el territorio agramontino. Comparten experiencias y reflexionan sobre la importancia de la unidad, de la ayuda a otros enfermos de alcoholismo en la recuperación propia, del papel de la familia en la lucha diaria por la sobriedad y el valor del anonimato para seguir aprendiendo a vivir y dejar vivir. Estos eventos son fundamentales tanto para la comunidad, el crecimiento por lo menos espiritual de las personas. Forma parte también de una forma más de transmitir el mensaje de Alcohólicos Anónimos. Es una forma de unir, de unión dentro de la comunidad, tanto de sus miembros, como de profesionales y amigos de Alcohólicos Anónimos que nos visitan y puedan tener un poco más de conocimiento de cómo funcionamos y cómo es que lo hacemos. El alcoholismo enturbia la vida de quien lo padece y al menos de siete personas que rodean al paciente. A las mujeres que sufren la llamada enfermedad de la negación, les resulta más difícil integrarse a Alcohólicos Anónimos. Aquí cuando se entra, lo primero que tú aprecias es el calor humano, la seguridad de que en el lugar no se va a preguntar de dónde tú vienes, quién tú eres, qué hiciste en tu pasado. El objetivo de nosotros es que las personas se recuperen de esta enfermedad y que los familiares recuperen la confianza en los enfermos y que puedan apoyarlo. He aprendido cosas increíbles, los mejores de mis días, de mi vida, han sido dentro de la comunidad de Alcohólicos Anónimos por la fraternidad, el respeto, el amor, las cosas que se aprenden, de la autoestima, porque pierdes todos los valores como ser humano, la dignidad se recobra y sentir que no eres única, que tienes personas a tu alrededor que pasaron por lo mismo. Alcohólicos Anónimos se legalizó en Cuba como una asociación civil desde junio de 2020. En Camagüey se creó el primer grupo de esa comunidad hace 28 años. En la actualidad funcionan seis grupos y el único requisito para acercarse a ellos es el deseo de dejar de beber. En Camagüey, María del Carmen Fuentes, Cuba Visión Internacional. ¡Gracias!